Este ha sido un proceso de un año, además de, como bien decía yo recién en el superior, del cumplimiento con las pautas que establece la Coneau, ha sido un proceso muy rico, a mi juicio, muy interesante, de recolección de información, sistematización y de reflexión para el conocimiento y comprensión de la propia universidad. Que siempre la evaluación es una herramienta para la planificación y para la gestión universitaria. Así que, bueno, la aprobación unánime del Consejo Superior da el aval institucional a todo este proceso, que ya, de alguna manera, ha sido una formalidad, porque este informe ya, por un lado, ha sido elaborado con informes de todas las facultades, con informes de todas las secretarías, con datos estadísticos de la Unidad de Tecnología de la Información, con datos cualitativos y cuantitativos, recogidos con distintos instrumentos, entre ellos encuestas, que se han hecho estudiantes, adocentes, no docentes graduados, con muestras muy representativas, de arriba del 40% cada una de ellas, que nos han permitido, justamente, tener datos y valoración. De él, profesora, surgió un plan de acción. ¿Qué lineamientos podría definirnos? Entre ellos, por ejemplo, bueno, profundizar las líneas de acción para la retención en la universidad, ¿no? Las tasas de abandono en primer año, igual que en otras universidades, si bien estamos mejor que otras universidades, no deja de ser un problema. Las altas tasas de deserción en primer año, las bajas tasas de egreso, son dos cuestiones que la universidad tiene que seguir trabajando muy fuertemente. Profundizar y dar continuidad, ya se ha iniciado el proceso, pero hay que dar continuidad y profundidad al proceso de revisión de los planes de estudio. Esa es otra de las problemáticas que se advierten en la evaluación. Planes de estudio muchas veces desactualizados, en función de los nuevos perfiles profesionales, de las prácticas profesionales emergentes. Así que hay que continuar con el proceso de actualización y flexibilidad de los planes de estudio, planes más abiertos, con más posibilidades, con más alternativas, orientaciones, articulaciones con otras universidades, entre carreras, etc. Profundizar lo que tiene que ver con compromiso social universitario, lo que aparece allí en la evaluación, la necesidad de articular. La universidad está haciendo mucho en términos de articulación social, a través de distintos proyectos, extensión, prácticas sociocomunitarias, observatorio de derechos humanos, consejo social. Falta una mayor articulación de todos esos proyectos, de tal manera que se profundicen las acciones en articulación con el territorio.